Bueno, acá con la cumbia de fondo Empezamos con el video de Nini Malo Partido ¿Vas a jugar? Tomate el palo, take out Para todos los caretas, take out Me parece que acá no hay caretas No se sabe Puede ser Si Paraguay le gano 2 a 0 a Argentina Claramente Dale Nini Malo Sube Y otra vez Take out 20, suelto En el apocalipsis Ya sé Bueno, a ver Dale Marco, no seas gato Alorún 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 No 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 Creo que le he hecho dos minas A ver, ¿cómo la califica el señor Pablo Pogliatti? Muy buena, la verdad ¡Oh, sí! ¡Mira la conga! ¡Qué bueno que soy! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Muy para todos los motivados! ¡Sí, boludo, regreso! Chino, un saludo... ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos!